Para compartir mucho por informar, así que empecemos ya. Piratas del asfalto se alzaron con aproximadamente 1.300 millones de guaraníes tras interceptar el vehículo de un empresario que transportaba esta millonaria suma. Esto ocurrió sobre la Ruta 8 desde Cazapá con destino a Villarricas. Cerca del día de este lunes, delincuentes armados interceptaron el vehículo de un empresario que se trasladaba sobre la Ruta 8 de Cazapá rumbo a Villarrica para realizar un depósito bancario. Los delincuentes le cerraron el paso y de una camioneta de la marca Kia bajaron al menos tres personas armadas con armas cortas y largas. Uno de ellos efectuó disparos de escopeta contra la camioneta de la víctima que viajaba junto a su esposa. Los piratas del asfalto habían actuado a bordo de dos camionetas, sacaron a la pareja del vehículo y los obligaron a tirarse al suelo para luego apoderarse del dinero aproximadamente de 1.300 millones de guaraníes entre efectivo y cheques. Y la camioneta Kia Sportage, usada por los asaltantes, fue abandonada a unos mil metros de la Ruta 8 en un camino vecinal de la compañía Caballuretá de Cazapá. El vehículo que utilizaba la víctima para el transporte de la recaudación de su empresa es semiglindado, los neumáticos y otras partes del rodado es a prueba de balas. Y según manifestaron en su denuncia, la pareja llevaba la suma a un banco de Villarrica, ya que la sucursal del BNF en Cazapá está cerrada por casos de COVID-19. Los dueños de un minisúper, el Mariano Roque Alonso, denuncian que un bolsonero entró al local haciéndose pasar como cliente y terminó robando varios productos. Todo quedó registrado por las cámaras del lugar. Mirando detalladamente todo lo que había en el estante, el ladrón iba caminando muy tranquilo dentro del minimercado del barrio Defensores del Chaco de Mariano Roque Alonso. Luego de un par de minutos aprovechó el momento en que nadie estaba mirando y tras agarrar dos potes de champú, lo escondió debajo de su ropa. Después volvió a caminar como si nada y repitió la misma acción en reiteradas ocasiones. A los trabajadores del negocio ya les llamaba la atención que el hombre estaba bastante tiempo en el lugar, pero que nunca tenía nada en sus manos. Además, uno se le acercó para pedirle que se ponga su tapabocas y fue en ese momento en donde el ladrón decidió salir como si nada hubiera pasado. A las 8 de la mañana aproximadamente. Aprovechando que había muchos clientes. Ya había muchos clientes, sí, ya había bastantes clientes. ¿Cuándo ustedes se percatan de lo ocurrido? ¿Recién cuando él salió? No, la compañera del fondo le vio que estaba guardando las cosas y le avisó acá enfrente y ahí nos dimos cuenta que... ¿Algún vehículo le esperaba afuera? Sí, le esperaba. En la estación de servicio había un vehículo con dos personas adentro. ¿Un automóvil? Un automóvil, la verdad que no sé más bien cómo es el automóvil, verdad, pero... ¿Pero vieron que se subió en el... Sí, se subió en ese. En San Antonio un ladrón hizo un boquete en el techo de una casa y entró a robar varios objetos de valor. El dueño dice que es la quinta vez que ocurre esto y que los responsables son vecinos. Luego de sacar un par de tejas y tejuelones, el ladrón pudo bajar con mucha agilidad hasta una de las habitaciones de la casa ubicada en el barrio San Roque. En cuestión de segundos recorrió todo el lugar y pudo juntar varias cosas de valor dentro de un bolsón para luego volver a salir por el mismo boquete. El dueño de la casa y otros vecinos dicen saber perfectamente quiénes son los responsables, no solamente de este robo, sino de varios otros que ya vienen realizando en las casas del barrio. Pero a pesar de esto no tienen una respuesta favorable por parte de la policía y la fiscalía. La quinta vez que entra a mi casa, dos veces ya el circuito cerrado ya le grabó, yo ya llevé toda la evidencia de la fiscalía. Yo no sé por qué la fiscalía no determina su orden de detención, no sé por qué. ¿Porque ustedes le reconocen a los delincuentes? Sí, sí, acá al lado de mi casa vive, ahí mismo vive y ya no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, yo no sé si hay una ley ahora por la pandemia que ellos no pueden ir presos, esas cosas no sé. Un joven denunció que fue víctima de un violento asalto por parte de dos delincuentes que lo golpearon y le apuntaron con un arma para sacarle su motocicleta. El caso ocurrió en la ciudad de Limpio. A Roberto Vera le faltaba apenas cinco cuadras para llegar a su casa cuando terminó siendo víctima de un violento asalto en el barrio Islaveiro. Los delincuentes armados le cerraron el paso y lo golpearon obligándolo a bajar de su moto. Al ser encañonado con una pistola, Roberto no tuvo de otra opción que quedarse quieto y ver de qué manera los ladrones se llevaban su motocicleta. También dijo que la pérdida de su moto es mucho más dolorosa porque todavía le quedan muchas cuotas por pagar. Me apuntan y me hacen bajar de la moto, me empujan así, eso es lo que me hicieron. Y me dijo, el güeyín de moto ni tranquilizaba, ni en Borea, dice. Y me fui entonces a entrar hacia un negocio ajeno para reguardarme. Y hasta que se fueron me apuntaron con su revuelo. ¿Me hago con disparos? ¿Llevo a gatillar o no? La verdad que no me di cuenta si llevo a gatillar porque yo ya tenía mucho miedo ahí, no dice que era por el número de las chapas, no me di cuenta de que era por allá. Y ahora Roberto espera alguna novedad por parte de la policía sobre los presuntos delincuentes para poder recuperar su motocicleta. Los vecinos del kilómetro 7 y medio de Acaraguí redujeron a un joven que intentó asaltarlos cuando estaban compartiendo en la vía pública. Las víctimas se animaron a enfrentarlo al percatarse que el arma de este hombre no funcionó. El motochorro fue atado de pies y manos, puesto boca abajo, en plena calle vecinal y luego corregido por los pobladores del sector. Él fue identificado como responsable de varios despojos de pertenencias que venían ocurriendo en el barrio y sus alrededores. También se incautaron como evidencias una moto de color negro y un revólver calibre 32. Una persona del género masculino que intentó realizar un asalto a la persona que estaba sentada en la vereda y posteriormente fue entregada a esta persona a la policía. Él intentó perpetrar un hecho y fue flagrado, digamos, por los vecinos. Sí, así como está diciendo, prácticamente este tipo de hecho es uno de los flagelos que está azotando prácticamente de Alto Paraná. Y esta persona intentó realizar un asalto, intentó consumar el hecho. Se bajó de la motocicleta e intentó asaltar a estas personas y cuando ellos se percataron de que el arma que tenía a él no le funcionó, ellos...